¿Qué es la predicación expositiva? La predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original, junto con sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. La hermenéutica, la exégesis y la exposición bíblica están íntimamente relacionadas, pero al mismo tiempo son diferentes. La hermenéutica podemos decir que presenta las reglas del juego, nos presenta los principios de interpretación, nos presenta prácticamente los principios universales de interpretación literaria que se aplican a cualquier texto, realmente cualquier género literario, aunque también se incluyen los géneros literarios. Entonces la hermenéutica nos presenta las reglas de la interpretación bíblica. La exégesis toma las reglas de la hermenéutica y las aplica al texto bíblico. Y esto da lugar a la exposición. La exposición toma el fruto del exégesis, que es haber entendido la intención del autor original del texto bíblico, junto con sus implicaciones prácticas. Para llegar del exégesis a la exposición, en resumen, uno tiene que llegar al texto y observarlo, observarlo empezando en el idioma, digamos en el español, observar y poder hacer un diagrama del texto, entender cuáles son los verbos, sus sujetos, sus objetos directos, para entender quién hace la acción, quién recibe la acción, y de ahí entender cuál es el énfasis del Espíritu Santo en ese pasaje dado. Esto va a llevar al alumno o al intérprete, al exegeta, a hacer un diagrama del texto, entender cuál es la idea primordial, de qué trata el texto. Y una vez que ha hecho estas observaciones, obvio tiene que entrar a la gramática del idioma original, la sintaxis, esto es las relaciones entre las palabras, entender el contexto original, quién escribió esa porción dada de las escrituras, a qué audiencia, en qué situación histórica, política, social, y todo esto va edificando prácticamente, es como pintar una pintura, poco a poco, pincelazo tras pincelazo, paso tras paso, va el expositor entendiendo en primer lugar cuál es la intención del autor original, y una vez que tiene eso, una vez que ha tomado la hermenéutica y hecho este proceso exegetico, otra vez de aplicar las reglas de la hermenéutica, ahora sí puede él identificar cuáles son las verdades universales en el pasaje, que se enseñan no solo en el pasaje, sino en toda la Biblia, y en particular en las epístolas del Nuevo Testamento, para poder así identificar cuáles son los principios universales que se aplican a la audiencia de hoy, aunque quizás ese pasaje se escribió miles de años atrás. La exégesis toma las leyes de interpretación de la hermenéutica, por ejemplo, el principio de contexto, el principio de lenguaje literal, el principio de la historia. Hablamos de una exégesis literal, histórico, gramatical, que es prácticamente las reglas de interpretación que se aplican a cualquier obra escrita. Por ejemplo, si queremos entender qué es lo que significa cierto acontecimiento en nuestra época, tenemos que entender el contexto original, tenemos que entender la situación política, etc., en la que se está. Entonces, la hermenéutica nos da los principios de interpretación y la exégesis toma esos principios y los aplica. Ahora sí toma el texto dado y recuerda, bueno, esto lo tengo que interpretar de manera literal, a menos de que el contexto o una afirmación directa en el texto indique lo contrario. Y así sucesivamente. Realmente no hay un versículo, obviamente, que diga cuánto duró un sermón. Obviamente, si nos fuéramos a hechos, y vamos a Pablo ahí predicando por horas, al grado que se muere una persona y se cae tíquico, obvio no lo podemos tomar como norma, porque eso es descriptivo, no prescriptivo. Pero, en términos generales, el consenso de expositores en general afirma que probablemente va a tomar unos 45 minutos de nuevo esto debido a que, para poder explicarle a la iglesia, a la gente a la que le enseñamos, cuál es el contexto del pasaje y llevarlo de la mano a lo largo de los diferentes versículos, sea temático o expositivo, porque puede haber predicación temática expositiva o puede haber predicación expositiva secuencial, versículo a versículo. La clave está en que la predicación expositiva explica la intención del autor original junto con las implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. Tristemente, hasta donde sabemos, es raro encontrar una congregación, un púlpito donde la palabra de Dios es explicada en su contexto original y se le presenta a la gente las implicaciones prácticas del texto tal como está en ese texto. Es raro. Y realmente es una situación que no solo vemos aquí en México, sino en todo el mundo. Vemos, por ejemplo, la historia de la iglesia cristiana y son excepcionales, proporcionalmente hablando, los predicadores expositivos. aquellos hombres que han sido diligentes en entrar al texto y hacer el esfuerzo de estudiar hora tras hora tras hora y echar mano de buenos libros, buenos comentarios, buenos libros de teología sistemática y gramática y de contexto histórico para poder entender qué es lo que el autor original quiso decir en ese texto. Y no solo eso, sino de ahí buscar explicarlo de una manera fresca, amorosa a la iglesia. Cuando hablamos de la autoridad de las escrituras, estamos hablando de que por ser la Biblia, la palabra inspirada por Dios, tiene la autoridad absoluta sobre toda área de fe y práctica. Eso es la suficiencia de las escrituras. Obviamente, la predicación expositiva está basada en ese cimiento debido a que Dios, Hebreos 1, 1 y 2, se reveló, 2 Timoteo 3, 16 y 17, y se reveló de manera especial únicamente en las escrituras y debido a que la palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, debido a que la Biblia es lo único que Dios usa para hacer nacer de nuevo un alma muerta y llevarla a lo largo del proceso de madurez espiritual hasta conformarlo a la imagen de Cristo, es indispensable la Biblia. No necesitamos nada más que la Biblia y por lo tanto necesitamos saber exactamente qué es lo que Dios dice en su palabra. Y solo la predicación expositiva es la única manera de predicar la palabra que realmente explica lo que el texto quiere decir. cualquier otro método de estudio o cualquier otro sistema de predicación que no busca explicar cuál es la intención del autor original y sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea no es predicación porque no está diciendo lo que Dios quiso decirle a la audiencia original. Es como entrevistas en la actualidad que dice algo la persona a la que se le entrevistó y algún enemigo alguien que no quiera a la persona toma alguna frase que dijo esa persona la saca de su contexto y prácticamente puede hacerlo decir lo que el enemigo quiere. Esto es el enemigo de la persona entrevistada. Y así es con la Biblia. Si no estás diciendo lo que Dios dijo entonces estás torciendo la palabra de Dios y es una blasfemia porque Dios tiene en la más alta estima su palabra como dice el Salmo 138.2 porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios coloca su palabra al nivel de su nombre su nombre es quien es él al mismo nivel. Probablemente hay varios factores por los que no hay mucha predicación expositiva en nuestra época. uno sin duda es como Pablo lo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4.3 y 4 vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto ha sido una realidad desde que Adán cayó en pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa anhela un tipo de enseñanza entre comillas bíblica que nos haga sentir cómodos con nuestro pecado que nos haga sentir que somos religiosos que hay cierta armonía entre nosotros y Dios pero siempre y cuando sea nuestro estilo lo cual es una expresión de orgullo demanda humildad demanda prácticamente la obra del Espíritu de Dios que nos haga nacer de nuevo darnos vida espiritual de los muertos para que anhelemos la palabra no adulterada como lo dice 1 Pedro 2 entonces por un lado está la naturaleza humana la naturaleza humana en general se resiste a la verdad de Dios por otro lado tenemos también a gente que a supuestos predicadores que no son más que oradores motivacionales que toman la palabra de Dios la sacan de contexto y usan buenas ilustraciones son buenos en la oratoria pero son buenos en la oratoria pero realmente no están explicando el texto entonces entre la naturaleza humana y obvio gente no regenerada también puede haber inmadurez espiritual Efesios 4 lo dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por eso Dios da a la iglesia hombres dotados Efesios 4 11 que enseñen que hablen la verdad en amor y alimenten a la iglesia y alimenten a la iglesia y alimenten a la iglesia y alimenten